Voy a buscar a Mati. Vuelva, repita. ¿Qué pasó? Hola, hola, con usted la reina del Parque del Río. Aquí mostrándole lo bello de la naturaleza. Estas bellas iguanas que se encuentran acá, junto al río Medellín, justamente en el cuadrado de buses de Caldas, de la Estación Estrella, que van para Caldas, para la Estrella. Y miren las que hermosas. Esta se llama Emily. Y esta se llama Isabela. Allá arriba vemos Trepaguas y Món. No sé, pero se confunde mucho con el árbol, pero de pronto la alcanzan a correr ahí. ¿Y cómo le parece que Maxi se fue? Maxi se fue caminando hacia allá, pero ahí estaban los cuatro. Si no, de que miren ahí. Miren a Maxi. Mira a ese gigantote, mira a ese gigantote. Mira a ese gigantote que está en el árbol. ¡Ese es Maxi! ¡Ese es Maxi! ¡Ay, qué ventre! ¡Qué ventura!